hola a todos mi nombre es indicante y te doy la bienvenida a mi canal el día de hoy vamos a trabajar con palets de madera para este proyecto vamos a necesitar 7 palets de madera y lo primero que vamos a hacer es lijarlos con la herramienta que tengas puede ser una pulidora o una lijadora orbital esta estructura será para una cama queen es decir que va a tener un metro con 40 centímetros de ancho por 2 metros de largo es por esto que necesitaremos cortar un pedazo adicional de palet para completar la estructura para unir los palets usaremos unas maderas por la parte de abajo y también vamos a usar unos tacos de madera es importante que todos sean del mismo tamaño y con ayuda de puntillas vamos a ensamblar las al palet vas a necesitar cuatro puntillas por cada taco usaremos seis tacos para la parte de arriba y seis tacos para la parte de abajo así tendremos la estructura base y es opcional si quieres agregar otro nivel pero es importante ponerle tacos abajo para despegarlo del suelo y evitar problemas de humedad ahora para el espaldar empezaremos desmontando la parte de atrás del palet y usaremos solo la cara del palet que ves en pantalla también usaremos maderas adicionales para completar los espacios de lo que va a ser el espaldar y y y cortamos a los lados para completar el anchores de la cama y luego ponemos tres vigas largas por la parte de atrás de la cabecera para poder atornillar la cabecera a la estructura de la cama por último vamos a barnizar y a proteger toda la madera y listo ya tenemos unas camas muy resistentes nosotros hicimos tres de ellas y realmente son sencillas pero son de muy buena madera bueno y eso es todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo no olviden dejar sus comentarios darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos en una próxima oportunidad bye